No, mi hermano... En el último vaso, en el último vaso, le doy un hilito. No. Pasé a pudo, perfecto. Le rindas. En el último vaso, le rindas. Al ser un perro, en el último vaso, un perro. Tú me quemas. Yo llamo a los bomberos, pero tú me quemas. Y a la policía, pero tú me quemas. Yo prendo la candela, pero tú me quemas. En tu brazo, tú me quemas. Yo llamo a los bomberos, pero tú me quemas. Y a la policía... ... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú eres el chico más inteligente del mundo. Veamos. Marqueple, salúdate a Lali y demás, salúdate... Salúdate a Tonito Díaz. ¡Tonito Díaz! Oye, Toña. Sí, sí, sí. Esa es Tonito Díaz. Y me da la foto. ¡¿Dónde estás? ¡Hacemos los temas! ¿Qué temas? de Dios. ¿De qué río? ¿Y el otro? No, no puede ser, porque está en la casa. ¿Eh? No, porque estos fueron los primeros que sacamos, y los dos últimos que sacamos, el otro puede seguir. ¡Bandeja! 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 ¿Ya hicieron los dos? ¡Bandeja! ¡Teque, te teque, mami, me neque! ¡Bandeja! ¡Bandeja! ¡Kery George! ¡No, bueno! ¡Hay un bebé ahí! ¡Solo, solo, a hacer! ¡Bad, chau! 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 ¿Vamos a dónde ahí, no? No. ¿A dónde? ¡Bad, chau! ¡Pompare eso, eh! ¡Uyégete, mira! ¡Uyégete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ci, llego el carro, dice! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡A ver, a hacer! ¡Entra! ¡Migo, por internet! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Pero no hay cuenta! ¡Sí, tiramos 50 full! ¡50, ¿eh, mami? ¡Sí, yo le puse dinero! ¿Te puede poner todo? ¡Me dice que estoy conectado en tan viejo! ¡Mami, nosotros no nos salen! ¡Vamos, ponle la, ponle la! ¡Yo te voy a llamar para acá! ¿Te vas a conectar ahí? ¡Yo te voy a llamar para acá! ¡Yo te voy a llamar para acá! ¡Yo te voy a llamar para acá, chau! ¿Te hay que llamar? ¡Hola, papá! ¡Yo te voy a llamar para acá! ¡¿Un 29? ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Qué vas para acá! ¿En la compa hay que man? ¡Esa es de la compa! ¡Que tiene pego ahora! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, la volvita! ¡Y al frente del parque! ¡Es el parque! ¡Para lovita! ¡Vamos, el parque! ¡Migo, se me la enfrenta! ¡La oferta está en parque! ¡Migo, saludo! ¡No, hombre! ¡Hey! ¡Claro! ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy contento porque no pata! esta directa de papá erú estaba barujas y nos vamos a chequear hay un muchacho una voz y yo se llama queridos y bueno por la red nos contactamos excelente yo creo que a partir de ahora vamos a girar un poquito más para Perú para que a Perú nos está pidiendo o no esa es nuestra segunda casa y quiero que lo escuchen a ver a alguien se le da un aire ya se me va a tomar salida échate esto sí aquí estamos de nuevo los cuatro buscándote corazón mi corazoncito está de luto por tu amor prende dos velitas y te escribi una canción es un poco necio y se llena de complejos con el secreto dueño mira que imaginación no le digas a nadie tengo mucho que te quiero que soy un poderio y loco no se lo comente al pueblo no le digas a nadie que tu vida es mi vida que me la vas a imaginar no esperándote vente conmigo que va déjame soñar que el corazón no le digas a nadie mi amor que el corazón no le digas a nadie mi amor que el corazón no le digas a nadie No me digas que soy yo que te parte, que nunca para de que ni se verte Como me gusta y me suena a curarte, soy de volarte, soy debo de besarte Si te has alcanzado con suerte y con frío, la puerta te abre en vos de ti confío Real y como siempre para el desafío, seguro porque tu corazón es mío Te me esconda, que esta linda y cachonda, déjate llevar y que tu cuerpo te responda Y si te hace no es la mía, como que la que te pongas No me digas a nadie, quiero mucho que te quiero Que soy un modelo loco, no le cometes al fuego No me digas a nadie, que te vea, que tu vida es mi vida Que me la vas imaginando, pero no tenerte conmigo que va Que me la vas imaginando, pero no tenerte conmigo que va Que el corazóncito es mío, 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 mío Que me la vas imaginando, yo soy el poeta de mis penas y tu eres mi condena Que me la vas imaginando, no, no Que importa que a nadie nunca se acuerde, sino a menos hoy, por qué ha de eso que ż side, oh, a, oh, a, ah Soy tu madre, déjame feliz, estoy soñando, a seguir con esto yo me pego, déjame soñar si aquí me soy, tú eres mi rey, soy tu madre, yo quiero ser tu solo, aunque sea soñando Que no me venga la logo, aunque sea soñando No te vale nunca, aunque sea soñando Que seguir mi vida la notbite la salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Totércate el corazón! ¡Dile! Lo que tengo que decir No puedo más seguir Viviendo así ¡Dile de tu manera sin miedo! ¡Vamos! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Ahí la mano! ¡Que se hizo tu atención! Lali Oni Gemaya Se parece el cantante de 10G ¡Exacto! ¡Buen oído tienes tú, Lali! ¡Buen oído tienes tú, Lali! Fíjate que te lo puse suavecito Y parece que escuchaste bien, bien, bien ¡Buen oído! ¡Que es la cigandela! ¡Buen oído! ¡Buen oído! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tiene salida Llena de silencio De que diga No tengo que escapar No tengo que escuchar A mi corazón A mi corazón Buscaré mi propia luz No seas insensible No seas insensible Sin mal dolor Que fui por ti Llena de dolor Y la gente siempre está diciendo que si Digo Digo Diga Siempre dice que 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 si no Hacemos un grave Entonces si Este es el disco Que era con la izquierda Ustedes saben que tuvimos un Un No se dice Una ruptura Un trance Haciendo cambios Y el disco se coge el aire Decidimos salvarlo Y le mandamos estas pistas Para este muchacho De verdad que me dejó impresionado Cuando mandó para acá las pistas Grababa con su voz Diga Wow Que cosa es esto Y decidimos escribirle los míos acá a Perú Escucha esto A los criticones En Lo cual Tú sabes No 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 Que ha seguido el juego aquí en mi interior Los que dicen Chibu Mi gente de Perú Los que dicen Chibu Mi gente de Perú A ver, si tú comprendes to' el nicho Ni me sé cómo llegar a Perú y cómo es un buen servicio Pa' que sanamos como mismo tenga el disco Siempre acompañado a los poquitos vistas Desde el programa escucha aquí en su corazón Somos parte de esa lección y esa sangre Por eso aquí me voy a fuerte Delante de esta fuerte Por reggaeton Canta como un minuto si de verdad que eres tú Mira lo que dicen Chibu Mi gente de Perú Canta como un minuto si de verdad que eres tú Si de verdad que eres tú Lo que dicen Chibu Ahí nomás Mi gente de Perú Por eso no quita 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 Por eso no quita Perú Por eso no quita Perú Si de verdad que eres tú No quita 메�as Por eso no quita Y si me voy para arriba, ¡vámonos pa' arriba! ¡Para que seamos que escapa! ¡Vale, barril, a todos juntos! ¡Vale, barril, barul! ¡Para que seamos que escapa! ¡Vamos! ¡Para que seamos que escapa! ¡Ejo! ¡Esto no aguanta! ¡Para que seamos que escapa! ¡Ahí nada más! ¡Aquí un rey de ahí! ¡Vámonos más! ¡Para que seamos que escapa! De nuevo a los cuatro, dando tu mensaje. Tranquilo, baila rosa, yo quiero que te relajes. ¡Bajule! ¡No sé qué piensas tú! ¡Ah! ¡Comí! ¡Por los cuatro! ¡Que me guíen, papá! ¡Agua! ¡Para que seamos que escapa! ¡Vale! ¡Para que seamos que escapa! ¡Para que seamos que escapa! ¡Para que seamos que escapa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Quieres que crecer! ¡Porque en el tema no va a nada y cesar! ¡Quieres que crecer! ¡Porque te cantemos de casa! ¡Aquí yo! ¡Para que que me diste la luz! ¡Es jefe! ¡A mí saluda a todos! ¡A mí seamos que escapa! ¡Los cuatro! ¡Oh! Diferente, como siempre Pilla, oído, corriente No me dejes a ti, te pensaste que baby, voy a llorar No, no señal, no, no señal Después que se fue, en vez de una pinta Sí, sí Oye, es así, es así, es así Todo el mundo hace goy, todo el mundo hace esto Toda la gente El público es un poco difícil, claro Hay que salir a entenderlo, dale, voy a la vuelta Ya Corraquillosa Sol interioriza Desde el cuartel Desde el cuartel El mojano que te da de la misma La tierra está llorando sangre Por culpa de todos aquellos Que quieren destruir el mundo El mojano que te da de la misma La tierra está llorando sangre Por culpa de todos aquellos Explícale Que quieren destruir el mundo Y que se hacen pasar por bueno No se trata de religiones Ni de políticos tampoco Solo escucha Se trata de salvar al mundo Y estar juntos todos La tierra está llorando Dime qué estás haciendo Hay que salvar al mundo Y hay personas muriendo La tierra está llorando sangre Por mucho sin sabores El mundo está perdiendo Y no Todos sus ojos Todos los hombres Este gran loco es mi camioneta Y ya me colé tu zona El medio con la ciudad Hay mucha gente cabezona Vengo con la piel grisa Escucha voces que te dicen Mensajes que llegas de la lista Que se están muriendo Personas se caras Hay gente que dice Que el mundo se va a acabar Hay gente que dice Que el mundo se ha puesto mal Hay gente que dice Hay gente que dice Hay gente que habla Hay quien tiene muelas Y hay quien tiene labias Tiembla la tierra, tiembla Hay que salvar al mundo Tiembla la tierra, tiembla Hay que salvar la humanidad Tiembla la tierra, tiembla Y siempre quiere salvar al mundo Tiembla la tierra, tiembla Divivió el acero Tiembla Tiembla la tierra, tiembla De Tiembla la tierra Oye ¿Tú sabes que el cuento es completo? Tiembla la tierra, cero Topos together Nosotros de religiones, ni de políticos tampoco, se trata de salvar al mundo, y estar juntos todos nosotros, y si nadie coge el monte, la tierra va a temblar, la tierra va a temblar, la tierra va a temblar, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, cuando anda sueldo, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, y si enero coge el monte, la tierra va a temblar, yo te juro que mi condón no tiene mayoral y si el negro coge el monte la tierra va a temblar yo voy a hacer que se va con coba rico, que no se va a rico yo sigo metiendo mi tiempo sigo metiendo mi tiempo, veo llegándole y si el negro coge el monte y si el negro coge el monte la tierra va a temblar la tierra va a temblar y si el negro coge el monte la tierra va a temblar oye, yo si lo que dice eso hermano oye, me siento whole este el me gusta mucho, este me gusta mucho este es el negro, este me gusta mucho este pelota me gusta, este pelota me prefería este pelota me gusta mi preferia Pero yo no entiendo Lo que se tiene es tu mujer Y yo tengo María Ay, no te anillo Que tú me pate Pero tienes que entender Que yo me voy a descargar Yo no 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 me voy a descargar Yo te lo digo nuevamente Digo que me he hecho invento Pero reparte tanto, jure, calla, rapa Por favor, detente Que me va a descargar, recalco Un gallo, las pulpo, las canto Pero por qué pasar por esto Y me voy a descargar Vá愛 Vámonos Ni me voy a descargar Yo también me voy a descargar Sé que yo no puedo descagarte Cómo yo no me voy a descargar Quiero embossar Pantar Pues queremos親car Quiero llamar estaremos Y tengo payer Yo truque yo Te lo digo Ya no me voy a descargar pero yo quiero Yo sé que tú quieres Fueron richer por los demás Vamos a meter un toque Música y ¡Ay, donde mismo? ¡Prey es malo! Directamente ¡a tu puente Diosa! ¡Jome Junior Rose! ¡Así te lo que es A.S.I.S.E.! ¡Jajajaja! ¡Va para allá! ¡Va para vamos! ¡Tú estás claro! ¡Tú a ven! ¡Lo van a hacer Candela! ¿Esto fue eso? ¿Esto fue eso? Ahora sí. Este es el que voy a hacer Ahora si No se paga un solo Oh Diferente Como siempre Bicha, ojito Corriente Yo te lo dije que si te ibas No iba a llorar Ahora que tu quieres Dale para, dale Tú me dejaste Pensaste que me vamos a ir de amor No No, no señor No, no señor Después que se fue En vez de una tengo Si, si señor Porque yo lo vimos así Después que me suene Pensaste que me iba a morir Lo vimos así Así Si no se asoma como un brazo Lo vimos así 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 ¿Sabes por qué? Porque Tú no discutes, tú ladras No hay poema que se te abra Por eso cuando se fue Vino en la pierna de cuadra La que mandaba mensajes La que te caía mal La que tiene su voltaje Esta vida es como eso Yo te lo digo porque se que a mí te da Y no se te quita Sabes que yo me complace Cuando se lo pido Con la amiguita Y tú te buscas de pretexto Cámbiame esa carita Y ahorita lo digo mi turno Porque ya cogiste cajita Que iba a pasar malas noches Que iba a dejar de comer Conmigo tú saliste al coche Y no me preguntes por qué Y la vida te dio tres trazas Te burlaste del destino Y ahora tengo otra en mi casa Tú me dejas Y te pensaste que me voy a morir No, 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 no No, 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 no